Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues mira, vamos a hacer hoy una jornada express, tengo solamente dos horas y media para poder pescar y vamos a echar unos lances en busca de palometones. Noviembre, a mediados de noviembre, sí, palometones, noviembre. El caño climático se nota, se nota bastante. Antiguamente el palometón se pescaba sobre septiembre, final de septiembre, principio de octubre y ya hemos pasado desde noviembre, ¿vale? A mediados de noviembre se están empezando ahora a coger grandes palometones, ¿vale? Vamos a pescar con una caña de spinning, spinning medio heavy, ¿vale? Y con un señuelo al que le tengo mucha fe, mucha, mucha fe, que me ha dado buenas capturas, que es el Sakura Mr. Joe. Tanto pescar con Rockfish y se me está haciendo algo raro porque ya de por sí la caña me pesa bastante. Voy con un Sakura de 0.14, un bajo de línea de 0.40 y, madre mía, una caña de hasta 35 gramos. Para lo que vengo a hacer normalmente es una locura, ¿vale? Pero claro, palometón requiere un equipo más potente, tanto en el lance como en el combate y por eso vamos a hacer un pequeño esfuerzo por cambiar un poquito el equipo. Pues nada, sin nada más, vamos a ver que pescan, ¿vale? Venga, chicos. Venga, chicos. Venga, chicos. Venga, chicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues ya nos marchamos, no ha podido ser, no ha tenido nada, ni una picada. Sí, una vez se pesca, otras veces no se pesca. Son las 11 y cuarto pasada, desde las 19 y media, pues prácticamente dos horas, no ha llegado. Dadle un like al video, seguid, suscribiros a este canal si no lo estáis todavía y no olvidéis pasar por la cuenta de Instagram, ¿vale? Que es donde tengo pues la mayor parte de mi actividad. Es más, estoy, ahí podéis estar al día de la actividad que tengo. Bueno, nada chicos, lo dicho. Saludos. Bye.